En una conferencia de prensa en Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, publicó los resultados de una investigación, que analiza el impacto del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa. Se utiliza la encuesta nacional de hogares, la de NAJO, para tener los datos de pobreza y desigualdad, y se utiliza la matriz y sumo producto del Banco Central y el cuadro de oferta de utilización para generar un diseño que permita que los resultados que se tienen a nivel de hogar se puedan tener también a nivel nacional, en las cuentas nacionales. Esta información nos permite ver lo que consumen los diferentes hogares de productos y un poco cómo están distribuidos según su ingreso. El impuesto al valor agregado conocido como IVA y el impuesto general a las ventas son indirectos. Se cobran sin importar la capacidad económica de las personas por lo que son regresivos y captan un porcentaje del ingreso de las personas en la medida que aumenta. El estudio concluyó que a pesar de la regresividad del IVA, la reforma fiscal propuesta es progresiva. Quien más ingresos recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente, siendo el 20% de los hogares de menores ingresos el que aporta 7.68% de la recaudación obtenida, mientras que el 20% de mayores ingresos aporta el 43.85%. Con la reforma como un todo lo que se hace es esto, se analizan los otros rubros de renta, impuestos a los excedentes de las asociaciones solidaristas y cooperativas, etc. y esos rubros generalmente recaen sobre los desiles de mayores ingresos. Entonces a la hora de acumular todos los elementos de la reforma, tenemos una reforma en términos globales progresiva, a pesar de que los indirectos sean regresivos. Otro de los hallazgos de este estudio es que la implementación del IVA implicará un desembolso de 3.000 colones para los desiles más pobres, lo que representa 1.6% de su ingreso. Lo anterior aumentaría la pobreza, la cual pasaría de un actual 20.03% a 20.41% de la población. Esto supone 18.000 personas que entrarían a dicha condición. Pero lo que sí va a pasar es que la línea de pobreza, que tiene una serie de bienes y servicios, que son los que permiten ver si una persona califica como pobre, pobre extremo o no pobre, esa sí se va a ver afectada, va a crecer conforme se va afectando cada uno de sus servicios. Entonces al grabar la canasta básica con 1%, todos los bienes que componen la línea de pobreza que pertenece a la canasta básica van a aumentar su precio en el mercado. Entre las recomendaciones realizadas por los investigadores están la exoneración de impuesto a los productos de la canasta básica que son consumidos por el 20% de los hogares con menores ingresos. El estudio concluye que sin la implementación de la reforma fiscal, el gobierno debería realizar ajustes que perjudicarían aún más a los sectores más pobres de no aprobarse.